Hola a todos chicos y chicas, estamos aquí de Navigran y hoy estamos jugando con Fernando Nuevamente en casa Fernando no entiendo con que filmas en el siguiente A ver, deja de molentar ¡No! 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 ¡Gracias! Ya se la acabo, ya se la acabo, ya se la acabo, ya se la acabo ¡No manches me acreditaron otra vez! Tío, yo no sé qué estás haciendo con tu vida ¡Fernando! ¡No, Fernando! ¡Viva él, tío! Ok, hola ¡Ahhhh! Ya era imposible Padre soy visto pjährich widen Y el chico o si era bien suelo Tenemos que dar de entender bien de y voy a hacer un día sobre eso que ya salió y Du 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 Me atrevió el emilio Ah no, ah no, esta de mi libro ¡Huele! 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 Bueno, aquí se le mandan bien a Klo. Solo para algo. ¡Veneno! ¿Ya ven que? ¡Todo un lanza veneno! ¡Se mete un embonte y lo pongo en el tal! Este mapa... ¡Puedes hacerme el cojo! ¡Huele! ¡Puedes hacer esto! ¡Huele! 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 ¡Hey! ¡No te mueran con mi cojo! ¡Gracias! 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 ¡Me he llevado! ¡Me he llevado! ¡No sé cuántas ulti! ¡En la cara! ¡Para comenzar! ¡No sé cuántas! ¡Ni siquiera! ¡No sé cuántas! ¡Me he llevado en la cara, tío! ¡Let's go! Es que... Cuéntelo en la descripción de algún comentario ¡Me he llevado un di! ¡Espera! ¡Tobetas! ¡Hirlandesan que te dan! ¡Lego van a probar! ¡Vos no sé cómo sabía que te vayas otra vez! ¡Era una locura! ¡Víganme cuántas! ¡Untis me lleven en la cara! ¡Era una locura! ¡ oddio同じ! ¡Se puede pondrir un meme! ¡Era una locura! ¡Se puede jutar un meme! ¡Of course! ¡Era una locura! ¡Foquefik! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no.